¿Qué es Feli y Carmen? En el campeonato nacional de karate que se celebró en el polideportivo del valle En el último combate donde se jugaba su pase a la final Kiko terminó pegando un salto, cruzando las muñecas y diciendo ¡Kia! y consiguió la victoria Cuando le preguntaron que le había dando tanto energía durante el combate Kiko contestó que había sido gracias a los kiwis y los kakis que tomaba antes de cada combate Además del karate, a Kiko le gusta pasar mucho tiempo con su mascota Que suena muy original, que seguro que vosotros no tenéis en casa Sí, sí, un koala traído directamente de Australia Un país muy lejano y que está repleto de enormes parques naturales Y donde se pueden ver graciosos canguros saltando sin parar de un lado para otro